Cuando tú me besas, me siento en el aire Por eso cuando te veo, comienzo a besarte Y si te despegas, yo me despierto De ese rico sueño, que me dan tus besos suavemente Bésame, yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez, suavemente Ese coro, besame la cosa Yo quiero sentir tus labios, besándome otra vez Bésame suavecito, simple y sin calma Dame un beso bien profundo, que me llegue al alma Dame un beso más, en mi boca cabe Dame un beso despacito, dame un beso suave, suavemente Bésame, yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez, suavemente Ese coro, besame la cosa Yo quiero sentir tus labios, besándome otra vez Suave, los labios tienen, suave, ese secreto Yo beso y beso, suave, y no la encuentro Suave, un beso suave, suave, es lo que anhelo Suave, un beso tuyo, suave, es lo que quiero Suave, dámelo Dame, 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 dame bro Dame, 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 dame. Dame, 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 dámelo Y yo les pude que, lo llamaré, yo. Lo llamaré, esa negra tiene cadera Esta negra, esta negra, esta negra tiene candela Esa negra, esa negra, esa negra tiene candela Esa negra, esa negra, esa negra tiene candela Esa negra, esa negra, esa negra tiene candela Esa negra tiene candela, cuando su cuerpo me pega Y yo me siento amarrado, cuando él hace remerea Como mueve su cintura, como mueve la cadera Échame bien asinciado, vuelto loco y sin ideas Esa negra, esa negra, esa negra tiene candela Esa negra, esa negra, esa negra tiene candela Esa negra, esa negra, esa negra tiene candela La cadena que tú quieres, yo te la voy a parar Y quadro y en la cabeza con los muchachos del mar Cómo mueve su cintura, cómo mueve la cadera Ella me tiene asunciao, vuelto loco y sin ideas Sigue, 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 papá Sigue, 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 papá Sigue, 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 papá Sigue, 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 papá Esa negra, esa negra, esa negra tiene cadera Sigue, 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 papá ¡Sigue, sigue, sigue, papá! ¡Hey, hey! ¡Oye, hey, hey! ¡Otra vez! ¡Hey, hey! ¡Oye, hey, hey! ¡Otra vez! ¡Dale, colegiara! Hoy te he visto con tus libros caminando Y tus caritas de coquetas, colegiala de mi amor Tú sonríes sin pensar que admirarte Solo porque estoy sintiendo, colegiala de mi amor ¡Oye! Hoy te he visto con tus libros caminando Y tus caritas de coquetas, colegiala de mi amor Tú sonríes sin pensar que admirarte Solo porque estoy sintiendo, colegiala de mi amor Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala no seas tan coqueta Colegiala, decime que sí Colegiala, 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 colegiala no seas tan coqueta Colegiala, decime que sí Ritmos Ritmos Yeah, baby I like it like that I got soul, I got soul Si, I need that ghetto Yeah, baby I like it like that Si, I need that ghetto, woman I can show, I can show Bring it up Bring it up Come on, Ricky I like it like that Yeah, baby I like it like that I like it like that Si, I need that ghetto I like it like that I want you like that I can show, I can show Stop your feet if you like my feet Clap your hands if you want some more Stop your feet if you like my feet Clap your hands if you want some more Stop your feet if you like my feet I like it, I like it, I like it like that I like it, I like it, I like it like that I can show Yeah ¡Gracias! 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 ¿Cómo? Yo quiero una mujer Aquí estoy, baby Yo quiero una mujer ¡Ay, papito! Oye, yo estaba en una fiesta En la playa del son está todo Estaba bien caliente la música Y la gente ahí apareció McDonald's, Slice it out Y John's secada Cuando me salió este loco Con su camarita y su foto Que me de esas cosas ricas Sin tener que hacer la cita Que me traiga pan de azúcar Y mojito con la yuca Yo quiero una mujer Que me diga papi chulo Que me seque cuando sudo Esa mujer Yo quiero una mujer Que me espere en la camita Metidita bien chulita Esa mujer Yo quiero una mujer ¡Qué rico! Que me hable bien caliente Que no le importe de la gente Esa mujer Yo quiero una mujer Que ella sepa lo que siento Así que sea mensajerco Esa mujer ¡Ay! ¡Qué rico! A, 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 a Oye ¿Quiero? Dímelo Yo quiero Tú yúmelo ¡Dádmelo! Quiero ¡Dámelo! Quiero estar contigo ¿Quiero Dímelo Yo quiero Tú yúmelo Yo quiero una mujer, aunque sea de papel La locura en el ambiente, empezó a gritar la gente En la música yo oía, se quitaban la ropa Con el ritmo de las hojas, se meten en la piscina Con su gente todo el tiempo yo veía El fotógrafo reía con su camarita loco Continuará a tirar más fotos Que me deje beber, cuando tengo en el hotel Que se vista bien chulita, y que me espere en su camita Yo quiero una mujer, y yo Que me diga papi chulo, que me seque cuando sudo Eres amor, yo quiero una mujer, aquí estoy Que me espere en la camita, vestidita bien chulita Eres amor, yo quiero una mujer, ay bendito Que me hable bien caliente, yo no le importe de la gente Esa mujer, yo quiero una mujer Y es más Que ella sepa lo que siento, sin que sea mi sargento Súbelo Ay Súbelo Ay mami Súbelo Ay Súbelo Qué rico Yo quiero una mujer Yo quiero una mujer Oh yeah Yo quiero una mujer Ay que rico Yo quiero una mujer Ay mami Yo quiero una mujer Yo quiero una mujer Ay mami 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 ¡Eh, mamá! ¡Eh, mamá! ¡Eh, mamá! ¡Eh, mamá! ¡Eh, mamá! ¡Eh, mamá! ¡Eh, mamá!